que porto ahorita la misma chamarra, no tenía hombreras y me quedaba como esta como esta, el pantalón que traía estaba todavía más ajustado de la cintura, estaba todavía más ajustado que este y como puede ver está un poco ajustado, pero no como el que yo traía era de pantalón café claro de mezclilla y el pantalón me quedaba ajustado de la parte de aquí de la parte de aquí y un poco más flojo de aquí más flojo como se puede ver ahí la traía aquí si me la puede pasar de esta forma traía el arma como pueden ver la bola de la pistola que está aquí es la que me calaba me calaba aquí en un huesito que tengo por aquí en las dos partes y el arma me calaba la traía así entonces como el pantalón me quedaba aún más ajustado más me calaba y este, puedo, una persona necesito una persona si, más o menos me gusta y tomar, para pararse por favor para que indique cuál destellos a ver ustedes de camisa azul por favor el de camisa azul sí es tan amable este, quiero hacer la aclaración de que me voy a quitar la chamarra para que se pueda se pueda ver más las imágenes pero que la chamarra este, la traía puesta nada más que quiero quiero mencionar sobre cuál fue el movimiento del arma bien este a ver puede ser su brazo así bien al tiempo de que iba caminando este por favor este señor Petro podría tomar la foto aquí un poco más cerca así que vea que la bola de la pistola al tiempo que iba caminando se me alzó un poco más aquí bien la gente estaba estaba en tumulto y este me encontraba parado el licenciado Colosio este se estaba a mi izquierda a una distancia bueno después lo digo este la gente estaba concentrada y el licenciado se encontraba a la izquierda el licenciado empieza a caminar por el por mi costado de izquierdo derecho y la gente lo este lo empieza a a balanzar de su lado derecho del licenciado hacia mi lado izquierdo pero el licenciado Colosio ya iba este mucho muy retirado de mí y yo me quedé parado si puede descansar un poco este y ya el licenciado Colosio iba mucho muy lejos de mí y yo me quedé parado ahí de esta forma como estoy entonces al ver que que ya se había terminado el mitin o que parecía que había terminado el mitin porque hago la aclaración que jamás había estado en un mitin ni sabía lo que quería decir un mitin por ese motivo este fui a al mitin por curiosidad que era y saber que era un mitin entonces cuando el licenciado ya va este lejos yo hago esto este si podría filmarme todo por completo el movimiento que hago yo me quedo parado y hago este movimiento así para salirme a mi costado derecho a mi costado derecho y hay gente alrededor mío entonces al tiempo que hago esto veo que que a mi costado derecho ahí está la gente concentrada entonces no puedo salir y ya hago esto así entonces cuando hago esto así una persona por detrás me empuja podría empujarme levemente si 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 no pero la mano no arriba sino por aquí pero con los dos a ver si me permite una persona de mi estatura si porque creo que sería más para manejarme joven de blanco por favor 1.70 no se baje por favor los 1.70 puede venir por favor vamos a poner que que la persona de blanco el oficial es es mi persona entonces está está parado ahí y este está las personas detrás de él están todavía más concentradas la distancia que puede haber entre las personas están concentradas es mucho muy pegado no es menos así este hay una cámara o una fotografía el señor Petro si podía tomar una foto por este lado que vean como estaba pegada la gente que tan concentrada estaba la gente él que supuestamente sería yo y este otra persona otra persona entonces al tiempo de que el licenciado va a distancia este yo hago este movimiento como lo había mencionado anteriormente no pero nada de acá debajo nada más el cuerpo así como que intenta salirse hacia allá pero no tanto así más o menos así y la vista hacia un poco levantar si podía tomar una vez más así entonces hago esto y yo un movimiento no se vaya a mover no, no se vaya a mover hago esto como que me voy a salir así vean cómo se mueve el pie izquierdo no como se mueve así así pero entonces es cuando veo que la gente está concentrada de aquí a mi costado derecho al costado derecho entonces lo que hago es regreso otra vez a mi posición que estaba y volteo hacia allá así entonces cuando volteo así una persona por detrás me empuja así ajá sí a ver un fotógrafo por favor que pueda tomar no con las dos manos simplemente así nada más ajá a ver con esta con esta así usted alce alce la mano un poco así para que así para que alcance a ver la fotografía ajá así es donde me empuja camino así como que en camino sí ajá para no ver ajá la primera pierna que se desplaza es la derecha es la derecha ajá la derecha así ajá pero el paso más corto más corto así ajá entonces cuando me empuja hago la aclaración de que la mano no la llevaba así sino que quise este levantarla aquí para que pudieran tomar la fotografía entonces así la puede bajar allí es cuando me empujan empiezo a caminar empiezo a caminar y una vez más si puede caminar un paso más una vez más este volteo hacia la derecha hacia la derecha para salirme y hago otra vez el intento este de que voy a salir por favor con la vista hacia mi frente ajá que voy a salir sigo viendo que la gente está concentrada entonces lo que hago es desisto una vez más me pongo así y miro otra vez hacia mi frente para seguir caminando en ese momento es cuando una persona se pone por favor de este lado una persona vuelve a empujar vuelve a empujar haciendo su mano así creo que una persona un poquito más un poquito más alto usted por favor puede pasar si usted te hace por favor para debo conmigo ¿puedo verlas para continuar? al último al último para hacer rectificaciones al último porque también quisiera hacer la aclaración de que depende mucho también los efectos ópticos que se lleguen a lograr por la filmación y las fotografías por medio de la iluminación si no tenemos buena iluminación este va a haber bastantes efectos ópticos y se podrían prestar para para malas imágenes malas grabaciones bien bien pueden poner un poco así entonces cuando estoy en esta posición mi mano se hizo así quedando el arma en esta parte fotógrafo por favor podría subir para acá por favor y pegarse usted un poco más así este se podría hacer un poquito para atrás para que le dé tipo a a todos la mano por aquí sí ok usted va la mano así la mano un poco atrás podría tomarlo desde un plano de abajo hacia arriba o sea para que lo que nos interesa es ver la imagen de aquí donde se llevaba el arma este ¿puedo ponérselo? sí ¿qué tal le queda el pantalón muy apretado? algo ¿no le molesta si la pongo? no este que vea de que la misma persona yo pongo por aquí cuando la persona también camina cuando voy caminando hago este movimiento así entonces la otra persona como que me empuja así y esta mano la hace acá así o sea con la mano empuja el arma y el arma la hace así y queda así por favor este o sea ya cuando empujó empujó el arma la rozó el arma rompó el arma y el arma quedó así vean que está por caerse ¿cómo está esta cosa larga? un tema cañón ajá el cañón está a punto de caerse este del arma y el arma está así por caerse completamente si lo puede tomar así ¿qué es lo bueno? quisiera quisiera que se tomara la parte esta de aquí nada más en una fotografía no se puede tener nada más bien una vez que siento de que se va a caer el arma haciendo la aclaración de que no iba en pura camiseta sino que llevaba la chamarra pero la chamarra la he quitado para poder que se pueda ver mejor las imágenes aquí entonces de que se va a caer el arma hago esto la agarro ajá así así ¿cómo fue? permítame así así ajá está así por caerse la agarro así así y aquí mi dedo aquí dentro de sí dentro de la ranura entonces la saco la saco así a ver si está por caerse una vez más está por caerse está por caerse y es cuando la agarro y la saco así la saco así vean el movimiento del brazo al tiempo de sacarla entonces hago esto así volteo a mi derecha puede voltear a mi derecha otra vez así y hago el intento de salirme de salirme y poder guardar el arma en ese momento este enfrente de mí tal como está el camarógrafo que está aquí enfrente este se abre un espacio frente a mí y quedo frente a un camarógrafo que me logra este ver completamente completamente entonces este cuando volteo así una vez más veo que la gente está concentrada y cada vez más está concentrando y abalazándose hacia el licenciado Colosio y de tal manera al licenciado por su lado por su lado izquierdo la gente lo estaba mandando hacia su lado derecho y a mí me estaba mandando la gente hacia el lado así al lado izquierdo o sea encontrando como en B así siendo que el licenciado Colosio debería haberle hecho vaya todos los de seguridad para que se fuera completamente recto completamente recto derecho igualmente yo poder irme derecho o poder salirme pero no me dejó por la concentración de gente entonces lo que hace es la gente empieza a aventar al licenciado Colosio de esta forma así no recta no lo deja caminar recta sino se va haciendo hacia su lado derecho y a mí me va mandando hacia el lado izquierdo habiendo una distancia considerable se podía decir más o menos la distancia hasta donde está la cortina esa negra que podrían ser 2, 4, 6 aproximadamente 8, 9 metros 8, 9 metros de distancia de que se fue el licenciado Colosio delante de mí y entonces cuando quedo frente al camarógrafo que es que yo volteo no puede voltear hacia la cámara así volteo y alcanzo a ver al camarógrafo que me capta con el arma así entonces lo que hago es este taparme del camarógrafo para poder guardar el arma y poderme salir hacia mi derecha entonces volteo hacia mi izquierda puede voltear hacia mi izquierda ajá así y me hago hacia mi izquierda se puede caminar dos pasos por favor uno dos ajá así hacia mi izquierda entonces ya este me tapo del del camarógrafo y luego meter el arma en la chamarra en la chamarra que les permite nada más para hacerlo para hacerlo puede descansar si no todo con el seguimiento para hacerlo bien este después de de haberme tapado con el camarógrafo y llevar el arma así este y haber hecho el movimiento es así me tapo del camarógrafo en la gente y meto el arma en la chamarra en esta posición entonces como puede ser este si podían tomar este la posición del arma como queda en la bolsa que no cabía no cabía bien el arma entonces al meterla a ver un poco más vean que está por caérseme el arma porque no cabía aquí entonces sigo caminando y es cuando saco el arma de nueva cuenta para que no se me pueda caer porque está por caérseme como se puede ver se empieza a resbalar de esta forma así vean como se va resbalando un poco más si podían la imagen un poco más aquí y ver como se se va resbalando el arma a ver aquí metió así y va resbalándose así así hasta encontrar esta posición de esta forma así este no cabía el arma primero porque la bolsa de la chamarra era muy pequeña segundo traía una libreta de direcciones color azul aquí y una pluma era lo único que traía en la bolsa de la chamarra la libreta de direcciones azul y la pluma entonces la pluma al tiempo de que se resbaló la pistola este empuja la pluma y se cae y queda el arma de esta forma que iba cayéndose y la agarro así a ver si pueden captarlo así un poco así ajá y la saco la saco así y la saco así entonces la persona que iba por enfrente de mí se hace a su costado izquierdo y una vez más quedo ante el camarógrafo este que parece ser me imagino yo que pudo haber captado los movimientos que yo estoy haciendo de que saqué el arma segunda vez consecutiva de aquí cuando se me iba a caer entonces la saco y hago esto y una vez más volteo hacia mi derecha para salirme y ahora pienso meterla por aquí a la bolsa esta derecha de mi chamarra pero cuando hago esto así quedo frente al camarógrafo entonces no quiero hacer esto así porque entonces la gente que estaba a mi costado derecho la vería y la gente que venía detrás al hacer el movimiento este así y se vería completamente el arma de esta forma entonces por eso no lo hice así lo hice así y volteé a mi izquierda para taparme con la gente del costado izquierdo y hacer este movimiento así y entonces poder guardar el arma pero siguió abriéndose el espacio frente a mí y quedando todavía frente al camarógrafo este seguí caminando permítame seguí caminando ajá y en una de las ocasiones de que volteé a mi izquierda para hacerme hacia mi izquierda y guardar el arma este veo que el licenciado Colosio va mucho muy lejos ¿no? mucho muy lejos y sigue el espacio frente a mí entonces al ver que no podía que no podía hacer el movimiento de guardar el arma de esta forma así no lo podía hacer entonces pongo el arma en esta forma así pongo en esta en esta entonces pienso meterla aquí al pantalón así pero no lo hago porque digo posiblemente me calaría más y no me dejaría caminar entonces sigo caminando y camino un poco más a prisa un poco más a prisa aprovechando el espacio que había en frente de mí para poder taparme con la gente y ahora sí meter el arma meter el arma a la bolsa derecha de mi chamarra y poderme salir hacia mi derecha pero sigo caminando sigo caminando y el camarógrafo se me pierde de vista entonces la gente este sigue abalanzándose y aventando la gente hacia mi costado izquierdo ahora sí necesitaría a ver usted señor por favor disculpe ¿qué estatura tiene? 181 184 181 181 bueno este de lo que se trata es de 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 una persona que reúna una una estatura mucho mayor que yo para para utilizarla como el señor tranquilino o los señores mayor a diversas posiciones ajá muy bien este si se puede poner frente a frente a la cámara sí cuando yo cuando yo iba caminando hay una persona de gorra y y más alto que yo que lo logro ver de espalda que va un poco hacia mi costado hago de atrás y no hacer esto sino hacer esto y ahora se puede guardar al tiempo que hago esto la gente la gente se sigue abalanzando y me hace caminar a mí así de esta forma de lado entonces cuando llego así sigo caminando sigo caminando y inclino mi vista hacia abajo con el arma con el arma así inclino la vista hacia abajo y y sigo caminando entonces cuando ya queda el señor tranquilino detrás de mí que como se puede ver en las imágenes el licenciado Colosio se encontraba en la dirección del señor tranquilino o sea que el licenciado Colosio quedó detrás de mí y yo ya iba delante de él en una dirección aproximada vean la distancia de que yo voy del licenciado Colosio del señor tranquilino el señor tranquilino quiere hacer la aclaración de que llevaba una gorra tal y como se puede ver en los videos aunque yo en esos momentos también quisiera hacer esta aclaración que jamás en mi vida había visto al señor tranquilino Sánchez de Negas ni a los señores Mayoral ni incluso no conocía a nadie de las personas que se encontraba en ese mismo y queda así entonces este al quedar así se cae una persona una persona que es la que señalan como la del clavado y es cuando también la gente que iba delante de mí se detiene y a mí me hacen parar a ver para tener otra imagen si se puede hacer un poco más atrás por favor un poco más atrás así más o menos ustedes en esta cosa ¿no? o sea de aquí ¿no? así necesito el señor Colosio vean ustedes que es la persona que está aquí a unidad de izquierda esta persona el señor Colosio va una persona delante de él aquí va otra persona este delante del señor tranquilino Sánchez el señor tranquilino Sánchez va a un costado del licenciado Colosio y yo me encuentro en esta dirección en esta dirección adelante una persona delante del señor tranquilino una persona delante del señor tranquilino entonces la persona del clavado para y una persona aquí va delante de mí también para entonces yo hago esto hago esto así y me paro pero sin llegar a ver que era lo que hubiera ocurrido allá adelante paro entonces en ese momento cuando cuando iba cuando se para la gente y iba a parar así tropiezo levemente tropiezo levemente y mi cuerpo para para mantener el equilibrio hago esto así así quedando mi pie derecho si podían tomar el esfuerzo para el pie derecho mi pie derecho un poco adelantado y el izquierdo atrás y con un kilo en mi cuerpo o sea que giré un poco hacia mi costado izquierdo así y si podía tomar una foto a los pies el giro primero está así tropiezo levemente así hago este movimiento así después y vean también el rostro hacia donde estoy viendo entonces la persona la persona la empujan pero despacio para que un fotógrafo la pueda tomar de este ángulo por favor permítame no todavía no pues específicamente la fotografía se está captando las filmaciones pero en fin continúe bueno este pero la filmación no alcanza a ver esta imagen de aquí cuando empujan a la persona si no alcanza a ver bueno en dado caso de que no se obtengan las imágenes requeridas pues me voy a ver en la penosa necesidad de repetirlas entonces empuja al señor tranquilino a esta persona yo al estar así en pasar a la persona no veo si es la persona pero a tiempo que lo empujan ustedes siguen caminando siguen caminando siguen caminando y la persona de aquí adelante alcanza a caminar también ustedes así ustedes también a tiempo de que de que pasa este si se puede ver a ver creo que no no hay una imagen que se pueda tomar de este lado a ver si con fotografía por favor la posición que tengo y el arma como la tengo así por favor a ver si se puede estar aquí para que por favor para que pueda ver la posición que tengo así así y con la vista así sin ver quién era esta persona ni quién era esta persona ni quién era esta persona porque porque como si pueden sacar una fotografía de cuerpo completo cómo está el arma y mi cuerpo así incluso mi vista hacia dónde la tengo la tengo así entonces no puedo no puedo acelerar quién fue la persona que me dio el punta pie en la pantorrilla si fue la persona que aventó el señor tranquilino o fue el señor tranquilino que al estar así pudo ver esto así o la persona que pasó haberme pegado entonces cuando hace esto así las personas siguieron caminando así y el señor tranquilino se detiene un poco para detener una persona que venía detrás del licenciado Coloso que no pudo identificar y no pudo identificar quién era entonces al tiempo de que de que se espera poco así y haber recibido el golpe puede caminar un poco más de distancia así y estar así más o menos así y haber recibido el golpe así un poquito más para ello así este quiero hacer la aclaración de que estas imágenes que yo trato de convertirlas en tridimensionales este son basadas en las imágenes que me han mostrado que me han mostrado porque al momento de haber recibido el golpe quedo aturdido del dolor quedo aturdido del dolor y no puedo ver a la persona quién era esta persona quién era esta persona y quién fue esta persona incluso la persona que pasó delante de mí porque estoy con la vista así entonces al tiempo de recibir el golpe mi pie se dobla un poco así y estoy por caerse y el arma fíjense los movimientos que hace mi mano izquierda también mi mano derecha hace esto así así entonces así más o menos el mismo espacio así entonces está así podemos tenerlo como así según las imágenes se puede ver que el licenciado por lo que estaba viendo hacia la izquierda entonces yo hago esto así que voy a caer y la persona esta ya se podría desplazar para allá un poco hacia la izquierda así para que entonces al tiempo que voy a caer les puedo ver el movimiento que hago este así así y el arma cómo va subiendo por favor la toma el movimiento es así así que voy cayendo y mi vista cómo va también así así un segundo más como está así como está así 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 y entonces el arma al tiempo que yo me voy inclinando se va se va subiendo como se puede ver en las imágenes se va subiendo en ese otro se va subiendo el arma de esta forma y mi vista la tengo la tengo inclinada hacia abajo mirando así porque voy a caer así un poco y mirando hacia abajo así hacia abajo entonces el arma se va haciendo así y busco apoyarme queriendo hacer el movimiento de detenerme con alguna persona tal vez así agarrarme y no lo hago hacer ese detenerme entonces lo que hago es esto así y al al recibir o sea al no soportar el dolor tan fuerte en mi pierna este y tensarse los músculos por el golpe en la pantorrilla perdón este se activa el arma se activa el arma entonces este no logro ver a quien a quien le pegó ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no quedo totalmente aturdido a ver la posición así quedo totalmente aturdido y no logro ver absolutamente nada de donde salió el disparo a quien le pegó si alguien cayó entonces al tiempo de que se oye el primer disparo se me borra completamente la vista y los oídos me quedan haciendo un sonido de pi de pi seguido y muy fuerte entonces hago esto así esto así y el licenciado Colosio gira sobre su propio eje según las los videos como se puede ver gira en su propio eje así puede tener por favor ajá pero antes de continuar quisiera hacer la aclaración de que el señor tranquilo esa noche le dice por favor este parece ser que no se pudo dar cuenta de de del arma este porque su vista estaba estaba viendo hacia la persona que había empujado hacia la persona que había empujado entonces parece ser que no se dio cuenta el señor ni tampoco se dio cuenta de donde había salido el disparo ni quien ni quien lo había hecho entonces el licenciado Colosio según en los videos se ve que hace un tiro así así completamente así si se agarra un poco así un poco así este y se lleva las manos a la cabeza a la cabeza así entonces si puede las posiciones así no 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 tanto el que apenas va a hacer y conforme iba subiendo los brazos va haciendo este giro así este giro así y si su su lo puede hacer así ajá así entonces así quedan este de espaldas hacia mi queda de espaldas hacia mi el licenciado Colosio y entonces como se puede ver en los videos que cuando da este giro así el licenciado Colosio se oye un segundo disparo que parece ser salió del costado izquierdo donde estaba el licenciado Colosio antes de dar el giro entonces queda de espaldas hacia mi como se puede ver en los videos y yo me voy hacia acá cayendo hacia acá el licenciado Colosio este como se puede ver también en las imágenes en las fotos se puede ir inclinando por horas así al recibir el segundo impacto tal vez que parece ser que fue de arriba hacia abajo según los peritos dice que que le dieron el disparo de arriba hacia abajo no atravesando el abdomen o sea que solo le penetró pero no por 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 el abdomen y entonces al sentir tal vez el dolor del abdomen se inclina aún más el licenciado entonces esto da a pensar de que ¿quién hizo el segundo disparo? si fue una persona que se que pensó que él había hecho el primer disparo no pudiendo identificarlo y haberle disparado ¿por qué? por una equivocación no lo sabemos es lo que se pretende demostrar cuál fue la intención de un segundo disparo por qué se hizo y por parte de quién y como pueden ver no pude haber hecho yo el segundo disparo ¿por qué? porque el licenciado Colosio está de espaldas hacia mí vean la posición y yo ya voy así vean la distancia no pude haberle hecho esto así no pude haberlo hecho definitivamente porque no se puede no se podría hacer eso ¿por qué? porque al momento de que le hacía esto inmediatamente me iba a caer ahí mismo pero caí por esta parte entonces el licenciado Colosio hace esto según las imágenes que he estado estudiando y la reconstrucción de hechos por parte de peritos por parte de testigos que dijeron haber visto el incidente que el licenciado Colosio se va así de frente así así perfecto y vean a ver si se puede ir captando vean la forma en que cae ajá primero en el estudio que se le realizó de necropsia vale por favor la misma cosa no así por favor este entonces el licenciado Colosio está así hay bastante iluminación que se ve sí bueno este va así y hace esto así va cayendo así así y entonces así se puede tener un poco cansado este vean de que coinciden los exámenes periciales de necropsia donde el licenciado Colosio se dice de que presentaba en sus rodillas unos como dijeron hematomas perdón colesiones colesiones o moretones o algo así coloración en sus piernas vamos por creo que lo más razonable de poder explicar esto es de que porque cayó de esa forma el licenciado y se volvió las rodillas incluso este no puede no podíamos contradecirnos en esto porque porque al licenciado si no hubiera caído en esa posición porque tendría que presentar esas decoloraciones en sus piernas no creo que le hayan golpeado allá en el en el hospital no creo que en el camino lo hayan golpeado eso no lo sabemos solamente las personas que lo llevaron bien cuando cae así entre su otra rodilla izquierda yo pienso también de que pudo haber hecho esto también así así y vean la forma de sus pies como quedan y sus rodillas entonces es cuando presenta otra decoloración en sus piernas en digo perdón en su en su rodilla y al caer este por favor así ajá así puede quedar un poco al caer este él no cae con las manos nada más que la persona está poniendo las manos obviamente para no golpearse pudo haber tenido este las manos lo más razonable de pensar y de deducir es que no metió las manos ¿por qué? porque presentaba también decoloración en su rostro de haber caído con el rostro y parte de su cuerpo porque no nada más aparece el golpe este un pequeño golpecito en el lado de su corazón que parece que le dieron algún tipo de no sé de tratamiento por medio de 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 algún choque eléctrico o algo parecido entonces al caer el licenciado se golpea el rostro pero el rostro girado hacia su izquierda por favor así entonces al tiempo de caer a ver por favor una persona puede tomar la puerta si quiere puede estancar así pero su mano está hacia acá así esta mano así un poco así y la mano creo que sí entonces sus pies así bien pero este pie este permítame así o sea descanselo así ajá así descansando este aquí y este aquí también así entonces una posición por favor de que tomen la imagen desde este ángulo así lo que hay licenciado de esta forma por favor que sale completamente ahí bien la persona que supuestamente fuera licenciado Colosio este queda en dirección hacia donde está el templete con su cabeza hacia donde está el templete y sus piernas hacia donde están y sus piernas hacia donde está el el puente por donde cruzamos todas las personas que fuimos al lúten o sea todas las personas que iban al lúten en su mayoría cruzaban por ahí cruzaban por ahí este yo también crucé por ese puente cuando este ya estaba por terminarse el mitin y llegué y me coloqué en en la última gente de atrás por el lado de unos árboles serían que unos cuantos minutos antes de que terminara el mitin entonces quisiera proseguir con la reconstrucción quedó así de esta forma este el licenciado me imagino que de esta forma tuvo que haber quedado porque por los exámenes de necropsia los golpes que tenía que dicen que presentaba tanto en sus piernas en sus pies y en la parte de su rostro y en las manos cuando cuando cayó así el licenciado Colosio este hacen una reconstrucción de hechos peritos que supuestamente son expertos en la materia y jamás hacen una reconstrucción de hechos como yo lo estoy haciendo aquí sino que ellos por algún motivo tratan de ocultar la verdadera este se podría decir reconstrucción como pudo haber sido porque no lo sabemos la verdad no sabemos posiblemente como les he mencionado pudo haberle hecho alguno de seguridad que no tenía experiencia que era nuevo en el trabajo o posiblemente no tenía conocimiento en armas y jamás había estado en un mítico jamás había estado en un mítico y por eso se confundió y hizo el disparo esa es una hipótesis nada más no estoy aseverando claro este de que según la reconstrucción vamos a darnos cuenta en verdad como fue se podía parar por favor este vean ustedes las contradicciones que hay por parte de los peritos que supuestamente son expertos en la materia y no hacen la reconstrucción de una manera que pueda coincidir tal y como los peritos lo han manifestado ¿por qué? primero ¿pueden ponerse por favor? ¿se puede cortar así como de espalda? por favor sí así precisamente así vean ustedes como ponen a la que supuestamente fuera la persona del licenciado Colosio obviamente no pudo haber caído así el licenciado Colosio ¿por qué? primero debería presentar decoloraciones en su espalda en sus glúteos y en la parte de sus piernas por detrás ¿por qué? porque el suelo el suelo tenía demasiadas fallas tenía sanguitas tenía piedras de diferentes tamaños claro no voy a decir que rocas de este tamaño pero si eran unas piedras que fácil cualquier persona se pudiera caer por eso mismo es la persona del clavado que posiblemente por eso se cayó o debido a que lo empujaron por la concentración de la gente bien la persona que hace la reconstrucción de hechos por parte de la Procuraduría General de la República hacen la reconstrucción de hechos poniendo al que supuestamente es el licenciado Colosio de esta forma y un poco girando así un poco así así vean ustedes cómo está y ponen a la otra persona que supuestamente fuera yo con los pies abiertos así en esta posición y la mano así a ver discúlpenme perdón y de esta forma así vean de que según ellos están poniendo a la persona que supuestamente fuera yo con las dos manos así y el licenciado así y que se le disparó cuando estaba en el suelo esto es porque el señor de la sota fue el que empezó a manejar todo esto mintiendo a tal forma primero porque el señor de la sota quería hacer creer y pretender hacer creer otras cosas para qué tal vez para recibir algún se puede decir algún estímulo recompensa por parte de la procuraduría general de la república él inventó de que pertenecían a grupos políticos armados de que otra persona de un carro azul que no sé quién sea que había llegado por mi al trabajo y se pudo comprobar de que no fue así porque yo me fui en la zona de la empresa se le apercibe para que se complete a lo que está la limpieza que es la de todas las estimaciones y demás posteriormente las que lo hace pero su señoría me gustaría que tomara en cuenta de que para mucho muy difícil el poder hacer tantos escritos por ejemplo en conclusiones y en reconstrucción de hechos por eso es que esta diligencia está limitada a lo que se refiere concretamente a la reconstrucción por favor bien pues así ponen al licenciado Colosio que según eso estoy yo así y no puede haber sido cierto porque en primer lugar el disparo hubiera penetrado el abdomen y tal vez traspasado eso si no lo sé porque primero porque no conozco de armas ni tengo experiencia en este tipo de cosas entonces no pudo haber sido de que le hayan disparado así entonces él está tratando de ocultar que cuando quedó espaldas mías fue cuando recibió el segundo impacto porque él no sabemos entonces he allí las contradicciones de por parte de la Procuraduría General de la República que pretenden hacer creer otras cosas por medio de una reconstrucción así vean ustedes de que no pudo haber sido así primero porque si hubiera caído así este si hubiera caído así y haber recibido el impacto obviamente de que el licenciado hubiera se hubiera desplazado y hubiera quedado así en esa forma o también que lo más natural sería que por su estatura complexión peso este y complexión atlética su cuerpo iba a hacer esto así así y hubiera quedado tal vez en esa posición tal vez en esa posición más sin embargo como se puede ver en una fotografía el licenciado no quedó quedó completamente hacia abajo bien ¿se podría parar por favor? en sí la reconstrucción como pudieron ver no no pudo haber hecho yo el segundo disparo que es a lo que concretamente quería llegar a ese punto primero de que fue accidentalmente el disparo que se salió de mi arma por los movimientos que vean si una persona se tropieza ¿qué es lo primero que hace? al menos a mí me pasa cuando tropiezo hacemos esto este movimiento y y si es una y se puede decir una parte donde no hay piedras puede uno caer así y mover el brazo así entonces vean como gira el cuerpo en su propio eje es por eso que mi mano se movió así pero jamás estoy como ellos trataron de hacer creer de que había sido que era una experta una persona experta en la materia de como dijeron o sea que tirando con pistolas que había entrenado y eso también se pudo comprobar que no es cierto porque ponen ponen al que supuestamente en unas imágenes que la persona este que se le va al disparo este que está así así con la mano totalmente extendida y así entonces a ver si voy a poner aquí por favor así para que el robo de cortar así bien así y que está así en esta forma así y dicen que por cortar esta posición así es como si fuera de una persona experta tirando con armas creo que lo pusieron así en otra reconstrucción de eso por parte de expertos de expertos en criminalística siendo esto también este ridículo episodio ¿por qué? porque en primer lugar como se pudo ver yo no estaba así como se pudo ver incluso ponen a la persona así que está así así y jamás de los jamás hubo esa esa imagen ellos tal vez la hicieron por alteración de los videos como se puede comprobar de que efectivamente pueden alterarse los videos pueden hacerse trucos de cámara incluso regrabar videos incluso incluso se puede también este caer contradicciones por ejemplo imágenes ópticas que mienten en la realidad de las cosas porque por eso mismo de se puede decir el fenómeno óptico de que no hay la bastante iluminación por eso los expertos en filmaciones utilizan una iluminación totalmente completa para no caer en ese tipo de errores por eso mismo utilizan reflectores y creo que hasta una persona por muy pequeña que sea se puede dar cuenta de que es verdad esto entonces vean ustedes de que no pudo haber sido de esta forma incluso porque dicen de que una persona experta en disparar armas incluso hasta policías como muchos de ustedes posiblemente lo han visto en películas lo que hacen es toman el arma toman el arma y con las dos manos y hacen esto así y es cuando hacen un disparo y vean de que jamás de los jamases se ve de que yo haya hecho esto con las dos manos o sea de que no había ninguna intención absoluta en querer hacer daño a una persona respetable una persona como les podría decir que ni siquiera conocía segundo no había ningún motivo para atentar contra una persona segundo perdón primero porque no soy una persona que esté más desfacultada de mentales no pertenezco a grupos armados ni he practicado con armas ni estoy relacionado con la política y soy una persona totalmente recta que no utiliza drogas que se dedicaba a su trabajo yazú yazú la vida yazú yazú